Dame de tu amor Que lo necesito No puedo vivir Así tan solito Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Eres tan bonita Déjame mirarte Tengo la ilusión De por siempre amarte Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Zacarías Ferreira Yea ma'am No puedo orar los caminos del amor ¿Y tú amaste por siempre? ¡A 핫! Solar miración Dame de tu amor, que lo necesito, no puedo vivir así tan solito Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Eres tan bonita, déjame mirarte, tengo la ilusión de por siempre amarte Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Música 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 Música